¡Vengan, vengan! ¡Vamos, vamos, vamos! Mi nombre es Luisa María Sosa Pacheco. Tengo 32 años y me encanta la ganadería. Yo tengo dos niños, una de 11 y una de 8 años. Ellos ven el proceso que estoy pasando. Yo comencé con cuatro redes. Mi primer préstamo fue de 30 mil pesos. En el Banco Ademi yo fui a solicitar. De ahí me fui agrandando y tengo 75. Me levanto a las 5 de la mañana. Tengo un empleado. Antes de irme para el centro educativo a llevar a mis niños a la escuela. Para mí es fácil la ganadería porque a mí me encanta. Yo vivo la ganadería. Tengo mi casa, tengo mi motor, tengo mi guagua. Y por ahí voy a seguir avanzando. No sé hasta dónde es el final. Yo como mujer y madre entiendo que yo no tengo ninguna puerta cerrada. Yo no, sino todas las mujeres. No tenemos ninguna puerta cerrada. Uno tiene que estar positivo y decir, yo puedo. Y si usted dice que usted puede, usted va hacia adelante. Me siento bien con el apoyo del Banco Ademi porque yo emprendí mis negocios y mi ganadería con el Banco Ademi. Señores, con Banco Ademi sí se puede. Leileileileileile. La la ila ila. трудo. ¡Ehhh!